Cuando se ha vivido la segunda vuelta presidencial, la diputada por las provincias de Melipilla y Talagante evaluó los resultados que favorecieron ampliamente en la zona a la electa presidenta de la República. Destacó la forma como Michelle Bachelet ha ido sumando adhesión ciudadana en el tiempo. Que realmente una persona que ha tenido tres elecciones en un corto plazo, primero las primarias, donde gana con el 70% aproximado sobre el resto, después la primera vuelta donde gana con un 46, y tanto por ciento, y la segunda vuelta donde gana con un 62, algo por ciento, y que tiene más votos en esta segunda vuelta que en la primera, ya realmente muestra que la ciudadanía quiere que haya un cambio serio en este país con respecto a los temas políticos por una parte, pero también en los temas ciudadanos. Dijo que de los temas que deben asumirse con prontitud están los institucionales y los que la ciudadanía ha planteado en el tiempo. Necesita una constitución que realmente sea hecha en democracia, con la participación de todos los ciudadanos dentro de los sistemas democráticos que tenemos. Y por otra parte también, una gran reforma tributaria que permita hacer los cambios como corresponde a la reforma educacional. Yo creo que esa mirada que ella dio más todos los temas sociales que ha planteado, como buscar realmente que en este país haya equidad y que se acabe con las desigualdades y los abusos, muestra que la ciudadanía quiere estar con ella como presidenta. Una mujer que entrega, ¿no es cierto?, su vida a este tema, ya que ella estaba en Nueva York como secretaria general de Naciones Unidas en el tema de mujer, y realmente tenía un cargo, que el segundo cargo en las Naciones Unidas, se decide a venir a dar una nueva mirada a la política en Chile, a dar una nueva mirada de cambio. Yo creo que eso es muy importante destacarlo. La parlamentaria por la zona dijo que ahora viene la etapa en que las nuevas autoridades con la comunidad trabajen unidamente los temas acotados en campaña. Pero esperamos que realmente trabajemos en conjunto, en buscar la manera en que a través de los sistemas democráticos, las políticas necesarias, cumplamos el plan de gobierno que se propuso la presidenta, junto con todo el resto de los partidos de la nueva mayoría, ya que se trabajó en conjunto este programa. Además se sumaron a ellos independientes, personas jóvenes, diferentes rostros, yo diría, con experiencia, y con menos experiencia, pero con nuevas ideas. Y yo creo que eso ha hecho que tengamos un programa contundente, muy rico en temas, diversidad de temas, porque normalmente lo que pasa es que aparecen los ejes centrales, pero no aparece la menudencia de un programa que hay que ir trabajando hoy día. Así que realmente decirle a los ciudadanos que estaremos trabajando en conjunto, que esperamos que todos logremos hacer estos cambios, que sea propuesta en la nueva mayoría, y que hagamos una reforma seria en educación, donde paulatinamente vayamos buscando la realidad total, y que los jóvenes puedan estudiar de una manera distinta.